Hoy hemos visitado la playa de Almanhayar, que más que playa, es un oasis en el distrito norte de la ciudad, en el que mayores, la muchachada, disfrutan del agua, la conversación y un rato de juegos acuáticos en un espacio público. De verdad que sí, es que no hace demasiado calor aguantar los pisos. Ya he estado en la Malá también y, por supuesto, en la playa. Una piscina que ha visto remodelada su entrada y algunas de sus zonas y que para mucha gente ha sido su lugar de disfrute estival, como le ocurre a Ruth y a Noemí. He venido desde que era muy pequeña, porque yo vivo aquí justo detrás, así que muy a gusto, siempre, genial. Oye, ¿anima a la gente de Granada que se venga a esta piscina aquí a Almanhayar? Sí, sí. Siempre ha sido como un poco tabú la piscina, pero en realidad no tiene que envidiarle a los demás. Que estáis a gustísimas. Sí, sí, estamos genial. Y ha venido con Noemí. Noemí que te he visto echándote protección solar y esto es muy importante. Sí, es muy importante, porque el sol, sobre todo, está este año fatal. Sobre todo en días como hoy, que engaña un poco. Engaña un poco. De hecho, la última vez que vinimos era nublado también y nos pusimos fatal. Nos quemamos un montón. O sea que… Ellas invitan a la gente de Granada que vengan a una piscina que sienten como suya y que les ha acompañado en tantos veranos como este, en el que el calor está apretando fuerte. Hoy estamos en una auténtica maravilla de infraestructura que tiene esta ciudad y es la piscina municipal al aire libre de Almanjaya, el oasis, como ya conocen los vecinos de aquí, y que además se está convirtiendo en una auténtica referencia también de calidad. Afortunadamente los granadinos tenemos una piscina, la que podemos disfrutar. Es una piscina que además es muy asequible. Hay que recordar que tiene la entrada de cuatro euros. Con capacidad para más de 400 personas pone el cártel de completo los fines de semana en el que nadie quiere perder la oportunidad de darse un chapuzón en un lugar que se suma a los espacios verdes y acuáticos de la capital como las zonas recreativas en el entorno del Zaidín o los proyectos que hay previstos en el entorno de Bobadilla. Cada vez más calor, lo del cambio climático, aunque algunos dicen que es raro, pues la realidad, el cambio climático ha llegado, hace cada vez más calor, nos planteamos de alguna manera de crear infraestructuras que permitan el disfrute y todavía, además de una ciudad que tiene un reto además que es ser verde. Cuando hablamos del parque fluvial que se plantea hacer y que ya tenemos dotación y fondos europeos en el entorno de Bobadilla, se ha conocido como el lago artificial realmente un parque fluvial donde la lámina de agua tiene que tener un protagonismo especial donde podéis a jugar, sobre todo que haya zonas verdes. Yo compartí ahora mismo con Ángel que lo más importante de esta piscina es que tiene espacios donde poder estar a la sombra. Mientras llegan esos proyectos, los vecinos siguen disfrutando durante estos días de calor y también en algunas noches. Un equipamiento para la ciudad, para los ciudadanos en general, para el disfrute, también de los niños, de los mayores, de una población que ahora con la ola de calor que está haciendo es un equipamiento que es necesario para la ciudad. El horario, bueno, el horario tenemos diferentes horarios, de lunes a viernes desde las 12 a las 8 de la tarde, sábado y domingo y festivo abrimos una hora antes de 11 a 8. No obstante, también tenemos piscinas nocturnas como novedad y el próximo día 30 avanzamos que tenemos una fiestecita para todos aquellos granadinos y ciudadanos que nos visiten que puedan bañarse en horario nocturno. Una piscina, una playa, un oasis, un lugar para pasarlo bomba. Granada quiere ser una ciudad completamente cardioprotegida y hoy mismo se ha instalado un nuevo desfibrilador en el entorno del Palacio de Congresos con el que se dará cobertura a cualquier posible emergencia sanitaria que ocurra en los alrededores de esta zona. Y que en caso, repito, de que surja un problema pueden ser perfectamente atendidos porque esto tiene comunicación con el 061 y garantizar el resultado final que es salvar en este sentido esa vida. El nuevo tótem, que ya está en funcionamiento, se suma a los cuatro existentes en la Fuente de las Batallas, la Plaza de Isabel la Católica, el Paseo de los Tristes y también el Realejo, a los que se van a añadir al menos siete más antes de que finalice el año, según ha explicado el concejal de Proyectos Estratégicos Granada 2031, Luis Salvador. Un tótem que cuenta con el patrocinio de Club Rotary. Llevamos colaborando mucho tiempo en acciones solidarias, en actuaciones de apoyo a la comunidad y a la ciudad. Y bueno, pues entendemos que este es un proyecto importante porque, como bien ha dicho Luis, ayuda o puede ayudar a salvar vidas. Un proyecto que iniciamos con el anterior presidente, con Javier Bocaneda, que está aquí presente y que me gustaría que él fuera el que cerrara el acto porque él fue iniciador de este proyecto. Este proyecto ha sido financiado por parte de un miembro del club, que es Aceite Aove Baby, que es un aceite de Jaén, que es un miembro del club, que nos ha ayudado a financiar el tótem y con el que estamos, pues bueno, en lo que hemos podido ponerlo en marcha. Así que agradecerle a Aove Baby para poder hacer esta iniciativa. El Ayuntamiento de Granada liderará el plan de reforestación de las zonas quemadas afectadas por el incendio del pasado 29 de mayo que se produjo en el Cerro de San Miguel, en el entorno que rodea a la histórica Abadía del Sacromonte, y que asoló la zona y afectó, entre otros, a los 16.700 árboles que ya se habían plantado en colaboración con la Fundación Plan for the Planet para el proyecto del Anillo Verde de Granada. Tras el incendio, el Ayuntamiento y Plan for the Planet, recuerdan desde el consistorio en una nota de prensa, ya abordaron con celeridad las tareas de coordinación para poder llevar a cabo cuanto antes la recuperación de la zona, si bien es necesario elaborar pronto un plan integral de reforestación en el que trabajarán de la mano del Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad de Granada. El concejal de Urbanismo y Obra Pública, Miguel Ángel Fernández Madrid, a través del comunicado ha explicado que desde las áreas de urbanismo y protección ciudadana se están coordinando para que todos los propietarios de las zonas afectadas por el incendio, tanto las instituciones públicas como los privados, hagan llegar su plan de reforestación y trabajarlo conjuntamente y de forma integral con el Grupo de Expertos de la UGR con el fin de que pueda estar basado en todo momento en criterios científicos y abogando por la necesaria sostenibilidad de las acciones. Ha remarcado también la colaboración de bomberos y del Área de Protección Ciudadana en la detección de las coordenadas de zonas afectadas por el fuego. Igualmente, también ha avanzado que el Ayuntamiento pretende contar en todo momento con la participación de las asociaciones de vecinos y de diferentes colectivos como los Scouts. Fernández Madrid ha recordado igualmente que la familia Berentzen Muñoz, mecenas del proyecto del Anillo Verde, trasladaron nada más visitar el entorno de la Abadía del Sacromonte afectado por el incendio su compromiso para plantar un árbol para la reforestación de la zona por cada árbol que los granadinos donasen a su proyecto, que tienen como objetivo incrementar la masa forestal de Granada. El Grupo Municipal Popular ha valorado hoy la gestión del equipo de gobierno en áreas como salud, educación y medio ambiente y la propuesta de presupuestos. Así, los populares se han referido, por ejemplo, a la inexistencia, dicen, de partidas para las ludotecas. ¿Recordarán ustedes todo lo que con el tema de las ludotecas, la presión que ejercía el Partido Socialista y como asociaciones de vecinos de barrios que las necesitan, como la Chana, el Cerín o el Instituto Norte, que nunca ha tenido ludotecas, pues obviamente demandaban su apertura, demandaban la existencia de estas ludotecas. Para el Partido Socialista fue una línea roja en la elaboración de los anteriores presupuestos. Sin embargo, ahora mismo en estos no se ha desarrollado ningún epígrafe para dotar a estas zonas que se necesitan. Además, en Derechos Sociales han enumerado programas que han visto, dicen, disminuidas sus partidas. En primer lugar, el plan de inclusión en el Distrito Norte se ha disminuido en menos 20.000 euros. Y no es un error, como también se puso de manifiesto en la Comisión de Hacienda de la pasada semana. Los talleres sociodeportivos sectoriales dejan de recibir menos 58.000 euros. Algunas asociaciones que trabajan en el Distrito Norte, menos 24.000 euros. El servicio de ayuda a domicilio, menos 70.000 euros. El área de difusión de familia, bienestar y social, menos 28.500 euros. El servicio municipal de transporte adaptado, menos 10.000 euros. También se han referido al cambio de nombre de calles a propósito de la Ley de Memoria Histórica. Mientras, si se destina dinero a otro aspecto, como pueden ser lo que hemos comentado de las colonias de gatos, o cambiar el nombre de las calles. Miren, yo en 1977 corría delante de los grises. O sea, que yo no sé lo que es la transición y sé lo que pasó en la transición porque la viví de forma directa. En el siglo XXI, los españoles ya, la gran mayoría, han cerrado las heridas y están en otras cosas. Están en su progreso, están en su futuro, están en la conciliación, están en mejorar su situación social y económica. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la toma de posesión del pasado sábado, ha anunciado las personas que compondrán su gobierno. Un gobierno que continúa la senda marcada en los últimos cuatro años, ampliando a 13 las consejerías que tendrán mayoría femenina. Entre estas mujeres se encuentra la consejera Marifrán Carazo, la consejera granadina por su vinculación con Granada desde hace casi 30 años. Repite, en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Así ha explicado Moreno la continuidad de Carazo en esta responsabilidad. Va a seguir nuestra compañera de Granada, Marifrán Carazo, que saben ustedes que también ha hecho una labor muy brillante al frente de esta consejería, hasta tal punto que han sido los propios empresarios del sector, prácticamente mayoritariamente los que, en las conversaciones que yo he tenido, han pedido que fuese precisamente, que siguiera Marifrán como responsable de este departamento. Creo que cuando algo funciona, por lo mejor es no cambiarlo y por tanto he decidido pues en no cambiarlo. Responsable de la Concejalía de Turismo, Deportes y Pymes del Ayuntamiento de Granada entre 2007 y 2011, también de Turismo, Comercio y Vía Pública. Ha ocupado los cargos de portavoz adjunta y portavoz de educación de 2012 a 2018 en el Grupo Popular en el Parlamento Andaluz, siendo en 2018 y 2022 cabeza de lista por la provincia de Granada, por el Partido Popular. La Guardia Civil investiga como un posible crimen de violencia de género la muerte en la madrugada de este lunes de un matrimonio en su vivienda de Albuñol, donde ambos han sido localizados sin vida después de que, según los primeros indicios, el hombre de 60 años disparara a la mujer de 51 con una escopeta y posteriormente se quitara la vida con el mismo arma. Le corresponde a la delegación especial del Gobierno de España en materia de violencia de género la determinación. Al final, si estamos ante un nuevo caso de violencia de género, nos situaría ya en la séptima mujer, en este caso concreto, en la hipótesis de que así fuera. Es verdad que hay muchos indicios que apuntan a que pueda ser así. Como ustedes también conocen, en torno a las… bueno, antes de la una de la madrugada se produce la detonación, concretamente tres detonaciones de arma de fuego y, bueno, alertada a la Guardia Civil por vecinos. Se persona en el domicilio, primero es uno de los cuatro hijos varones que tienen… bueno, cuatro hijos, perdón, los de varones no sé, cuatro hijos mayores de edad, lo que quería decir. Y comproban que, efectivamente, el cuerpo de los padres, pues, ya hace los dos, pues, prácticamente entiende que muerto. Se persona de manera casi paralela e inmediata a la Guardia Civil y comproban que, efectivamente, es así. A las cuatro y media aproximadamente de la madrugada la comisión judicial procede al levantamiento de los cadáveres y, bueno, pues, lo que… hasta que la autopsia que se va a practicar en el día de mañana no determine, en fin, la temporalización fundamentalmente y si hay algunos indicios más dentro también del propio domicilio con la inspección ocular que se está llevando a cabo, que determina otra cuestión, bueno, pues, ya será lo que vamos a determinar claramente si estamos ante un nuevo caso de violencia de género. Deseadas no solo por la costa tropical sino por toda la provincia de Granada, así calificó el presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena, el proyecto de canalización de la presa de Rules, señalado por el regidor provincial como uno de los grandes proyectos de toda la provincia de Granada, que tiene una cesión directa para la mancomunidad de la costa tropical. Tanto para el abastecimiento como para el regadío de esta comarca tan estratégica, tan importante en nuestra provincia y, como os digo yo siempre, que tenéis, estáis llamados y, de hecho, lo soy, a ser una de las grandes locomotoras del desarrollo económico de la provincia de Granada, sin ninguna duda. Llevamos 18 años soñando, 18 años llevamos soñando con ver algún día una máquina, una retroexcavadora que empieza a abrir zanjas. El presidente de la Diputación estuvo acompañado en el acto de presentación del proyecto de construcción de desglosado número 9 de la construcción de Rules por el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, junto con la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, y representante de los municipios que integran la mancomunidad. Entrena señaló que va a disfrutar mucho cada una de las fases de la ejecución de la obra hasta su finalización. Cada acto, cada hito, cada momento que suponga un avance, que lo veamos, porque aquí hay mucha incredulidad todavía con respecto a las canalizaciones de Rules. Claro, 18 años dan para mucho, para ser incrédulos, por supuesto que también. Cada hito, cada paso, pues bueno, yo creo que es un motivo para que estemos alegres. La garantía del abastecimiento de agua potable a la población de la provincia y favorecer el desarrollo económico son competencias de la Diputación que se favorecen con este proyecto que se va descifrando casi dos décadas después de su ejecución inicial. Con el objetivo de asistir a las familias más vulnerables del barrio de Almagaya, promoviendo la dignidad y el progreso de las personas, nació hace ocho años el Economato Socioeducativo de la Parroquia San José Obrero, una iniciativa que se ubica en la calle Arquitecto José Contreras, junto a la parroquia, y que en la actualidad cuenta con un equipo de 15 educadores y 25 voluntarios que han atendido a cientos de familias desde el año 2014. El párroco y la persona que está al frente de este economato, Juan Carlos Carrión, ha asegurado que no solo se trata de facilitar alimentos, sino de ayudar a los vecinos y familias a crecer como personas, potenciando habilidades y capacidades. Después de ocho años, el Economato Socioeducativo cuenta hoy con programas de asistencia en alimentación, programas de empleo e inserción laboral, asistencia para superar la brecha digital, formaciones y talleres, y acompañamiento psicológico y educativo, entre otras líneas de trabajo, para la promoción de la dignidad de las personas más allá de la ayuda material, con la colaboración de diversas entidades. El Economato, que ya ocupa dos locales contiguos a la parroquia de San José Obrero, solo en 2021 acompañó a 120 familias, por lo que asegura el titular de esta parroquia y del Centro Socioeducativo, es un privilegio poder ayudar y acompañar la vida de la familia del barrio, con gestos de solidaridad y fraternidad entre familias, de cercanía y acogida en palabras del sacerdote. Voluntarios CaixaBank junto con Cruz Roja Granada han organizado los meses de julio y agosto una decena de actividades lúdicas y culturales con 336 ciudadanos de Ucrania, en las que el espíritu es dar a conocer la cultura local, sus paisajes y naturaleza, a la vez que se comparten experiencias en familia. Entre otras, se organizan diversas visitas al Parque de las Ciencias de Granada para recorrer su espacio científico y cultural, el planetario, el biodomo, innovar desde la naturaleza, el espacio rapaces en vuelo y el viaje interactivo al cuerpo humano. Otra de las jornadas se dedicará a disfrutar de la playa de Almuñécar para confraternizar, aprender y compartir. También se destinarán un par de días a disfrutar del Museo Fundación Caja Granada, en el que los participantes podrán visitar el espacio Talleres Arte para Aprender, el de paisajes sensoriales o Talleres en Construcción, un lugar de juegos interactivos que fomenten la creatividad y la colaboración. Además, se han organizado diversas visitas al Parque de Aquatrópiz de Almuñécar, que cuenta con una amplia variedad de atracciones y de zonas verdes, así como una jornada familiar en Sierra Nevada para compartir experiencias personales y de ocio. Estas actividades tendrán lugar cada semana hasta finales de agosto para fomentar espacios educativos y de ocio saludable, donde los menores y sus familias puedan disfrutar en entornos diferentes a los habituales en su día a día, a la vez que se promueve su integración. En paralelo, también se ha organizado un campus de baloncesto con la Fundación Club Baloncesto Granada, que tendrá lugar del 18 al 29 de julio, y en el que participan 36 niños, 18 en cada turno. A cada uno de ellos, además, se les entrega una camiseta de la equipación. En conjunto, y tras el traslado y acogida de más de 550 personas refugiadas de Ucrania, desde el mes de marzo, los voluntarios de CaixaBank siguen comprometidos y volcando su solidaridad, fomentando que tengan la mejor experiencia posible en nuestro país. La investigación y puesta en común del conocimiento alcanzado gracias al trabajo de importantes historiadores y archiveros españoles se podrá conocer a partir del próximo mes de septiembre, gracias al trabajo desarrollado para el estudio de la historia de las hermandades de Granada, desde el Archivo Nacional de Simancas, el Centro de Estudios Cofrades, o diversos profesionales de la Facultad de Historia de nuestra universidad. El proyecto relacionado con la piedad cofrade de Granada, que está llevando a cabo el Centro de Estudios Andaluces, el Instituto Universitario de Historia Simanca, está a pleno rendimiento, realizando unas investigaciones realmente interesantísimas, en archivos, en ámbitos artísticos, históricos, etc., con unos resultados auténticamente apasionantes, historiadores cruciales, que van a reescribir el mundo cofrade y la historia cofrade de Granadina. A finales de septiembre está prevista la realización de una jornada técnica, en la que se darán a conocer todos estos detalles y el resultado de las investigaciones alcanzadas. También en septiembre se conocerá una tesis sobre nuestra Semana Santa en la Edad Contemporánea. Llevada a cabo por un colaborador en el citado proyecto, Álvaro Guerrero Vilche, y dirigida también por uno de los grandes investigadores de la piedad cofrade de Granadina, y colaborador también en este proyecto, Miguel Luis López Guadalupe. Una tesis realmente interesante, innovadora, necesaria, para el conocimiento de la Semana Santa de Granada, en una época a veces desconocida como la Edad Contemporánea. Todo ello en el marco del mes de septiembre, que tendrá como protagonista en la piedad popular a la Virgen de las Angustias Patronas de la Ciudad, y la evolución de los actos del reconocimiento de coronación canónica de la Virgen de la Soledad, que culminarán el 1 de noviembre. Además, seguimos trabajando por la internacionalización de la piedad cofrade de Granadina, con reuniones, apuestas e intenciones de que nuestra piedad cofrade sea conocida a nivel internacional en el ámbito de la Iglesia. Desde hoy, los jóvenes que hayan cumplido los 18 años durante este 2022, o quienes los vayan a cumplir a lo largo de los próximos meses, podrán solicitar el Bono Cultural Joven, destinado al consumo de productos y servicios culturales. Una iniciativa del Gobierno de España, que en Granada se ha presentado en la tienda de discos Bora Bora. Lo que pretende es reactivar un sector como el sector de la cultura, muy castigado, al igual que otros, pero especialmente castigado como consecuencia de la pandemia, de la crisis económica, derivada de esa crisis sanitaria. En el caso concreto de Granada, estamos hablando de 9.500 jóvenes, chicos y chicas, que podrían acogerse a este Bono, porque son los que nacieron en el año 2004. 94.000, si hablamos de toda Andalucía. Si todos los que nacieron en ese año en Granada, y que por lo tanto han cumplido los 18 años durante, los van a cumplir en el 2022, se acogieran, estamos hablando de un impacto de 3.800.000 euros. Lo que es importante, que se ponga de manifiesto, como es un apoyo importante a este sector. Casi 10.000 jóvenes, chicos y chicas, las que se van a poder aprovechar, pero es también la industria, como bien te decía, además es la industria cultural granadina, lo estábamos hablando en La Puerta. Esta ciudad tesora negocios de cercanía, de calidad, donde venden libros, donde venden discos, donde además tenemos una de las mejores agendas culturales de este país, de festivales, de música, de teatro, de sala, todo ello va a poder ser objeto de este bono cultural, de tal manera que la gente joven pueda consumir productos también granadinos. 400 euros que se podrán gastar de la siguiente forma. 200 euros de esos 400 para lo que se llama los artes en vivo, para patrimonio cultural y para artes audiovisuales, estamos hablando de entradas y amonos para artes escénicas, para música en directo, para cine, museos, exposiciones y para festivales, entre otros muchos. 100 euros para productos culturales de soporte físico, estamos hablando de libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray, o cualquiera de los sistemas que actualmente sirven para la reproducción. Y por último, 100 euros para consumo digital o en línea. Aquí hablamos de suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, de compra de audiolibros, de compra de libros digitales. Para adherirse al sistema, los jóvenes interesados deben hacerlo hasta el 15 de octubre, a través de la página web www.bonoculturajoven.gov.es, con certificado digital. El solicitante recibirá un correo de confirmación y será a partir de ese momento cuando quedará activado el bono cultural joven y el beneficiario contará con un año para poder disfrutar de los 400 euros del programa. El Granada Club de Fútbol ganó por cinco goles a cero al Linares en su primer partido en casa de la pretemporada. Cientos de espectadores llenaron las gradas de la ciudad deportiva, a pesar de las altas temperaturas, para disfrutar del juego del primer equipo. Esta semana viajan a Jerez para el resto de encuentros que forman esta pretemporada. El atacante granadino José Callejón es nuevo jugador del Granada Club de Fútbol para la próxima temporada. El futbolista llega libre procedente de la Fiorentina. José Callejón es un futbolista de amplia experiencia en el fútbol profesional, con más de 580 partidos entre la Liga Santander, Serie A, Champions League, Copa del Rey, Copa Italia y Europa League. Callejón además tiene en su bagaje de títulos una Liga Santander y una Supercopa de España con el Real Madrid. Junto a su palmares en Italia llega al conjunto nazarí uno de los futbolistas granadinos más laureados de la historia. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar nieblas, nubosidad de evolución diurna en la sierra sin descartar algún chubasco que puede ir ocasionalmente acompañado de alguna tormenta. Temperaturas en descenso en la capital se alcanzarán los 39 grados, mientras que las mínimas llegarán a los 18. Vientos variables flojos tendiendo a componente este en el tercio norte y de componente sur en el resto del interior. Benito Cabrera es un solista de Timple, su primer intérprete que ha llevado este instrumento canario al ámbito sinfónico, realizando numerosos conciertos y grabaciones con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la de Córdoba o la de Galicia. Mañana martes actúa en el Amfiteatro Municipal Enrique Morente de Illora dentro de la 31 edición del Parapanda Folk, que arranca hoy y que se extenderá hasta el 31 de julio con numerosas propuestas. Con Benito Cabrera les dejamos por hoy. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!